Ya han escuchado a la senadora Yolanda Díez, directamente dice que van a defender a los corruptos. Le traicionó directamente su consciente, sabe que tiene que defender a los corruptos por una sencilla razón. Los tiene que defender porque si no se queda sin gobierno, si no defendiera a los corruptos, pues no hubiera votado la ley de amnistía. Si no defendería a los corruptos, pues no estaría en un gobierno como el de Pedro Sánchez, que tiene medio gobierno corrompido. La cuestión, amigos, de lo que estamos viviendo en estos instantes es una cuestión muy delicada. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un señor que está herido. Pedro Sánchez es una bestia herida y es capaz de cualquier cosa. Y ojo que lo decimos porque la dinámica que ya está llevando Pedro Sánchez en su lenguaje es un lenguaje guerra civilista. Le da lo mismo todo. Él no va a legislar, él no va a gestionar, solo se va a mantener en el poder y va a estar en el poder como sea y hasta cuando sea. Y a este señor solo se le van a echar, como se le van a echar a los comunistas, directamente como se le tiene que echar y como se echó a Hitler. Porque, ¿se acuerdan de Hitler que hasta el último momento estuvo en el poder? Pues Pedro Sánchez lo estará. Atención a Pedro Sánchez diciendo una frase ya que es un insulto a la inteligencia, que lo que determina es un auténtico problema de psicopatía, porque decir que él no miente y que los demás son los mentirosos ya es un insulto, amigos, sin precedentes a todos los españoles. Para que vean ustedes que no les importamos absolutamente nada. Escúchelo. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. Hay que tener la cara como hormigón armado. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Pero señor Sánchez, si usted no ha dicho una verdad en toda la legislatura, si su gobierno es el gobierno de la mentira, si es que si alguien, alguien está directamente diciendo mentiras y está utilizando las mentiras como arma revolucionaria, es usted. Señor Sánchez, es usted, directamente es usted. Y que haga ya estas declaraciones, amigos, lo que demuestra a todas luces que estamos ante un problema muy grave. Ante un tipo que le da lo mismo a España, que va a vender todo lo que pueda España con tal de continuar en el poder. Ese es Pedro Sánchez. Pero queremos escuchar alguna mentira de Sánchez, ¿no? Por ejemplo, de la chiqui de María Jesús Montero. Vamos a escucharla. Lo que decía María Jesús Montero. ¿Qué? Lo que decía, lo mismo que decía Sánchez. Pero en este caso vamos a escuchar María Jesús Montero lo que decía sobre el referéndum y la amnistía. Escúchenla. Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y lo saben los independentistas. Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos a María Jesús Montero diciendo que ese gobierno decía que este gobierno nunca va a aprobar una amnistía. Ni tampoco un referéndum de autodeterminación. Y ojo, que ya los nacionalistas están diciendo que se está negociando un referéndum de autodeterminación con Pedro Sánchez. Dice Pedro Sánchez ahora que no. Pero es que ya no te cree nadie. Es que no se le puede creer. Porque todo lo que dice que no hace es lo que hace. Y todo lo que dice que va a hacer es lo que luego no hace. Es verdaderamente lo de Pedro Sánchez, amigos, es de estudio psicológico. Pero mientras tanto, mientras tanto, vemos como Pedro Sánchez que cada día oculta ya algo que no se puede ocultar, que es lo de Begoña Gómez. Ojo, que cada día que pasa el tema del caso Begoña Gómez, Pedro Sánchez cada día está más acorralado y está más rabioso. Y es capaz de hacer cualquier cosa. Porque lo que tiene claro es que su destino está marcado por lo que le pase a Begoña Gómez. Y para eso, no solo no se habla de Begoña Gómez. Por cierto, Begoña Gómez, amigos. Begoña Gómez. Al parecer, un carácter arisco. Al parecer, ha ido por su cuenta. Sánchez no ha podido controlarla en ningún momento. Begoña Gómez, según algunos ministros del Consejo de Ministros, se metía en algunas deliberaciones del Consejo de Ministros. Esto, amigos, esto parece que es directamente la mujer del presidente o es la presidente del presidente. Porque, ojo, lo que está saliendo ya es de la obra dobleal. Hoy, por cierto, sale una noticia que dice que abiertamente había recomendado a su exnovio para un alto cargo en el CSD. Directamente. Y es que, claro, Begoña Gómez, que a medida que va funcionando, pues vamos viendo que va haciendo de las suyas. De tener, supuestamente, una agencia, una oficina, según el embajador de Gana, a, pues, que vengan todos, todos, todos y todos, todas las grandes empresas a patrocinarla para que luego a ver lo que se saca. Por cierto, mañana, amigos, mañana vamos a hacer un especial de Begoña Gómez. Van a ser dos horas de programa. Que no se lo pueden perder porque se van a quedar ustedes directamente con los pelos como escarpias. Pero, para tapar todo esto de Begoña Gómez, hemos visto una estrategia carroñera, una cacería sin precedentes contra la señora Ayuso, que, lógicamente, nos lleva a sospechar que no quieren que se hable de Begoña Gómez. De hecho, les funciona. Entre la población ignorante que solo ve determinados medios, pues, si se repiten mil veces que Ayuso, más o menos, es la culpable de la guerra civil, pues Ayuso es la culpable. Pero no, hombre, lo de Begoña Gómez es algo que no se puede parar y va a ir a más. Y se lo voy a repetir. Espérense que salga lo de Marruecos. Espérense los presuntos negocios de Begoña Gómez en Marruecos. Cuando esto salga, nos vamos a reír todos mucho. Pero, mientras tanto, Ayuso, de nuevo, ha dicho que con Pedro Sánchez corremos un gran peligro. Porque ya no estamos en un estado pre-constitucional. Estamos directamente en la degeneración de un régimen bolivariano. Escuchen, Ayuso. Así lo somos, con una región que está al servicio del resto de la nación. Y que, de hecho, tiene numerosas medidas puestas en marcha como un mercado abierto, de forma que España no opere con regiones, con 17, sino como un solo mercado. Y por eso, cuando invierten en Madrid, lo pueden hacer en otros lugares del territorio nacional y viceversa, sin tener que estar añadiendo nuevas licencias, trabas burocráticas. Es una región que está al servicio de España. Como digo, somos puerta de entrada. Justo en un momento en el que nuestro país está empezando a secarse su convivencia, su prosperidad y muchas de sus empresas, a manos de la corruptela del nacionalismo, del independentismo, que supone que con el dinero de todos los españoles quieren fabricar una nación. Y atosigar y perseguir a la inversión y a la empresa para fabricar identidades con las que sustentarse en el poder. Creo que no hay mayor traición al pueblo que hacer algo de esta magnitud utilizando los poderes públicos, la administración. Nosotros, desde luego, no estamos en esa deriva, todo lo contrario. Y por eso siempre quiero insistir en que lo que vean en la política nacional nada tiene que ver con lo que se está realizando en algunas regiones gobernadas por el Partido Popular y especialmente la de Madrid. Que, como digo, es la que está al servicio de todos los demás. Para que todos los ciudadanos sean un madrileño más desde el primer día, vengan desde la región que vengan o vengan desde cualquier lugar del mundo. Y eso yo creo que es la fuerza, esa es la esencia del madrileño. Es ser uno más, todos a una, trabajando en torno a la libertad, la pujanza, la alegría. Algo que nos está convirtiendo, sin lugar a dudas, en la región de moda en Europa. Una de las que más se habla hoy fuera de nuestras fronteras, seguramente aquí también. Y ahora entenderán por qué. Pues amigos, la situación lo está diciendo claramente. España, después de la selección de 23J, Pedro Sánchez las pierde y de la forma, en un acto de corrupción sin precedentes, con el dinero de todos los españoles directamente gana su sillón de la Moncloa. Ya no solo lo gana, sino que además, con el dinero de todos los españoles, lo que está haciendo es pagar la independencia de aquellos que quieren destruir la nación. Es que esto es una traición sin precedentes a la historia de España. Porque no es que el señor Puigdemont quiera destruir España, sino el que tiene que supuestamente defender a España, es el que lidera la destrucción de España. Es el que está dando todos los recursos a estos tipos para destruir España. Y ya lo ha dicho el señor Junqueras, que van a volver a hacer una declaración unilateral de independencia, aunque vayan a la cárcel. Pero claro, como saben que han ido a la cárcel y no les ha pasado nada, pues lo van a repetir.